¿Volverá el tech y los personajes de la historia de Ark a Ark 2? Hablemos de eso en este vídeo. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. En el último directo de Estudio Wilker, en el que hablaron sobre el lanzamiento del remake de Ark en la Nintendo Switch, también le dio tiempo a Jeremy de hablar un poco del tech en Ark 2 y de los personajes de la historia del juego. A pesar de que Ark 2 está basado en un mundo primitivo, donde todas sus armas son de esa naturaleza, parece que hay un lugar para el tech y para aquellos que se aventuren a experimentar con él. Quizás el único de los sobrevivientes que recuerda cómo usar la tecnología es Santiago, pero sabemos que este no se lleva muy bien con ella, ya que gracias a ella y su ingenio, terminó con la vida en la Tierra. Hoy tiene otra oportunidad en Arad y prefiere una vida basada en cosas donde el tech no tenga mucho que ver. Sin embargo, tech, y según lo que comenta Jeremy, que ahora hablaremos de eso más adelante, estará presente en Ark 2 y será reservado a los entendidos o a los que se atrevan a experimentar con él. Un tech más siniestro y poderoso que si no sabes lo que haces, puede acabar contigo. Un tech que llegó al planeta en forma de restos que cayeron de la nave y que quizás tengamos que buscar y ensamblar piezas para lograr un armamento, pero solo reservados a los entendidos. Después de mucho ensayo y error, quizás podremos ensamblar un arma tech. O simplemente veamos esta tecnología a través de cinemáticas cuando vayamos descubriendo la historia. Nos habla también de los personajes de Ark, que tendrán una nueva forma de retratarlos en Ark 2. Quizás vuelva Meijin Lee a la historia y sea esa que dijimos en el primer momento que vimos el tráiler. Quizás Mika, esa hija de Santiago, sea un poco o tenga un poco de Elena, como sospechábamos en un principio. Quizás vuelva Rockwell en forma de chamán para convertir a los Aratai en esa forma de ogros. ¿Será él el que indujo a que consumieran alguna especie de mutágeno o mutagel para que se transformaran en esos ogros? Es algo que vemos ahí un poco reflejado en las piedras del primer tráiler. Aquí encaja un poco la descripción que nos ponían en un Community Crime pasado. Que ponía, unirte a héroes legendarios y enfrentarte a poderosas fuerzas oscuras que buscan controlar el destino de toda la vida. Ahora, ¿cómo me suena eso a Rockwell? Esa frase me suena mucho al villano preferido. ¿Pero cómo volvió a la vida? ¿Cómo está ahí en el planeta? Bueno, recuerden que en el Anillo del Edén había una copia de seguridad de todas las personas que viajaban en la nave, incluidos los colonos. Bueno, dejémonos de historia y veamos a ver qué ha dicho Jeremy. Así que vamos al lío. Mientras hablaba de música con Gareth, sacó el tema del tech y de los personajes. Algo así es lo que decía Jeremy mientras hablaba con Gareth. Pero Gareth, creo que también es algo divertido. Que al menos resonó mucho en mí fue cuando realmente comenzamos a ver el Ark 2 en imágenes. Y ver cómo parecía que de repente se veía mucho más real. Como si de repente tomara un tipo de salto de Ark Survival Evolved a Ark 2. De ser como, supongo que una caricatura de aspecto 3D muy agradable. Es lo que yo llamaría Ark Survival Evolved. Para hacer más una aproximación cinematográfica de cómo sería ese mundo donde todo tuviera una vibra más fotorrealista. Y se sintiera más plausible. Y me parece que es una locura. Se siente mucho más amenazante en cierto modo, pero me gusta. Por ejemplo, la tecnología en el Ark 1 es una especie de broma. Quiero decir, tiene una estética agradable. Pero nunca la tomas como si fuera una tecnología futurista. Con el tipo interesante de estética en el Ark 2. En realidad se siente más amenazante. De una manera que no puedes manejarlo. Como si entendieras el sentido. Y ciertamente es como estamos tratando de retratarlo temáticamente. Y en algunos de los estilos visuales que están sucediendo. Como algo más allá de la comprensión humana. Más allá de la modificación. Y la comprensión de que es mágico. Pero no necesariamente en el buen sentido. Cuando ves a Thor, por ejemplo. Y la tecnología en la que se retrata de forma mágica. Entiendes que tal vez los poderes de Thor o los poderes de Asgard. Están basados en tecnología. Pero se retrata positivamente en una última instancia. Los puentes del arco. Los colores brillantes. Y es algo genial. Creo que es la misma idea. Pero como siniestro de alguna manera. Así que sí. Está más allá de nuestro entendimiento. Y sí. Es tecnología. Pero no parece agradable. Y no parece algo con lo que debas jugar. Si no sabes qué diablo haces. Y creo que eso es un ligero cambio. Ciertamente fue un tema en el ARK 1. Que se expresó visualmente en el ARK 1. Creo que ahora será visualmente más claro en el ARK 2. Si realmente juegas con los temas del ARK 2. Y creo que en una última instancia también jugará con la música. Y creo que parecerá un programa de televisión. Cuando aparezca la tecnología. Hemos tratado de retratarlo más de esa manera. Un poco siniestra. Con el aspecto de lo que podría significar. Y creo que en el ARK también es increíblemente importante. Así que va a ser divertido. Básicamente siempre dice que a las cosas que existen en ambos ARK 1 y 2. Podrían tener un giro ligeramente diferente. Cuando salgan finalmente en ARK 2. En términos de cómo son retratados. Y es posible que te guste obtener una nueva perspectiva de los temas. Y personajes que conocías en el ARK 1. De una nueva forma de retratarlos en el ARK 2. Y eso va a ser muy divertido. Creo. Si te ha gustado el video dale me gusta. Suscríbete. Comparte. Y nos vemos en el próximo video de Rakeer Plays. Amigos, hasta la próxima. Adiós.